Góez recibe en su cancha al rojo de Positos y está obligado a ganar para forzar un duelo más en la plaza de las misiones. Truvill va por el triunfo que lo coloque en los play-offs. Liga Uruguaya de Básquetbol, octavos de final. Góez Truvill, viernes 20 horas en vivo. Por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel. Gracias por ver el video.